La primera serie de mega eventos de Blackjack 3 este 2019 está recorriendo nuestros casinos. Ahora es el turno de Caliente Casino Tecamachalco en la Ciudad de México. Recuerden, la bolsa garantizada es de 200 mil pesos más lo que se vaya acumulando. Los 140 jugadores fueron bienvenidos por un hermoso par de reinas pertenecientes al Caliente Squad, donde también los consintieron con refrescantes bebidas. ¡Wow! Ya iniciamos el mega evento. En unas horas más tendremos un nuevo campeón local. ¡Gracias! Para descansar, los participantes interactuaron con nuestras reinas en la ya famosa dinámica de dardos, además de gozar de deliciosos snacks. Y bueno, otro de nuestros afortunados finalistas es Luis Ortuzo Astegui. ¿Cómo te encuentras? Muy contento, la verdad estuvo muy competido el evento. Gente muy talentosa y felicidad caliente por el evento tan atractivo, ¿no? Oye, ¿y de suerte cómo andamos? Yo supe que por ahí te dieron muy buena suerte al principio. Al principio fuiste el amuleto de la suerte, por supuesto. Y bueno, las últimas manos estuvieron complicadas, pero afortunadamente ganamos la última mano. Pues de enhorabuena y muchísima suerte en la gran final. Nos vemos en la final, primer lugar. Eso. Y bueno, aquí me encuentro con uno de los finalistas. Enrique Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ah, nervioso. Feliz, 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 la verdad. Oye, ¿cómo viste tu mesa? ¿Competitiva? Muy, 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 muy. Gané el... me dieron 21 en la última mano. Excelente. ¿Y cómo te ves? Así como pronóstico para la final. Tu favorito. Excelente. Pues ya lo vieron. Nosotros vamos a seguir muy de cerca esta gran final del mega evento de Black Jacks de Caliente Casino. Ahora, gente que marcha. Reanudamos la competencia. Es la mesa final. Reanudamos la competencia. Es la mesa final. El mega evento concluyó y ya tenemos un nuevo ganador. Vamos a entrevistar al campeón. ¿Cómo te sientes, Orlando? A todo dar, caray. Gracias a todos. Oye, ¿y cómo fue tu estrategia para llegar a esta final y sobre todo para quedarte con el premio? No, al revés. En la última ya me la llevé. Relax y última mano on-line y vámonos. Con esa tuve. Oye, ¿y la experiencia con tus compañeros de mesa, cómo fue? A todo dar. Muy buena onda todo el equipo. ¿Volverás a participar? Sin duda. Y así concluye este sensacional mega evento de Black Jacks de Caliente Casino Tecamachalco. Recuerden que este es uno de los que conforman la primera de las tres series que se esperan para este 2019. Estén pendientes de nuestros demás eventos. ¡Nos vemos pronto!